Es muy importante que rescatemos esto que es el desarrollo de la industria nacional y que cada vez podamos incorporar a motos, autos, tractores, mayores componentes nacionales. Y esta fábrica también tiene inversiones hechas por todos los argentinos para poder instalarse. Este proyecto de desarrollo industrial de valor agregado se ha hecho también con inclusión social, con la generación de más de 6 millones de puestos de trabajo, con la generación de convenciones colectivas de trabajo que nos permiten decir con orgullo que los trabajadores argentinos son los mejores remunerados de América Latina. La demanda agregada se compone de 4 elementos básicos, consumo interno, inversión pública, inversión privada y consumo externo. El consumo externo son las exportaciones. Hay un mundo nuevo, hay actores nuevos que no quieren pisarte la cabeza, quieren cooperar con vos para ver si juntos podemos arrastrar este inmenso carro que hoy es el mundo y que ha sido sostenido por las economías emergentes, que tuvimos que soportar la crisis generada por los países en desarrollo que todavía no han podido recuperarse y que nos quieren tirar el muerto a las economías emergentes. La Argentina no va a estar en default, ¿saben por qué? Por una razón muy sencilla, esencial, elemental, tan obvia que no tendría que decirla, pero ¿saben por qué no vamos a estar en default? Porque en default entran los que no pagan y Argentina pagó. Van a tener que inventar un nombre nuevo, no sé cuál será porque siempre las calificadoras, los bancos de inversión, los gurúes, los académicos siempre encuentran algún término con el cual disfrazar lo que realmente pasa, pero van a tener que encontrar un nuevo término que refleje que un deudor pagó y alguien bloqueó y no deja llegar ese dinero que es de terceros a esos terceros que son los tenedores del canje del 2005 y del 2010 que entraron de buena fe. Tres claves va a tener el siglo XXI, energía, alimentos e investigación y desarrollo en ciencia y tecnología. Y en las tres estamos andando muy bien. Vamos a estar dispuestos, como siempre lo he dicho, a honrar las deudas con el 100% de nuestros acreedores en forma equitativa, justa, legal y sustentable para poder seguir adelante con esta Argentina de crecimiento y de progreso. Tenemos que mejorar el tema de lograr que haya menos ausentismo, que tengamos mayor productividad porque es un mundo muy competitivo y si no nos ponemos a tono te terminan pasando por encima, ahí están los laburantes. Muchachos, hay que cuidar lo que han conseguido porque lo que han conseguido es la posibilidad de estudio, de trabajo para ustedes, para su familia, de dignidad. Tener trabajo es ser digno, tener trabajo es poder formar familia, es el gran articulador social. Yo como Presidenta no voy a dejar que nos embarguen la soberanía, eso mientras yo sea Presidenta no, no porque más allá de las responsabilidades penales, civiles, están las restricas. Y ¿sabés qué? Hemos dejado mucho en esto. Yo he dejado a mi compañero, hemos dejado cuero, hemos dejado años y otros han dejado su vida para vivir en una Argentina diferente y en honor a todo eso, no podemos traicionar a eso. Nosotros no fuimos los que endeudaron a la Argentina y también sé que todos ustedes tampoco tuvieron nada que ver en el endeudamiento de la Argentina. Lo único que tenemos que hacer es pagar los platos rotos y esta vez los platos los hemos recompuesto, año tras año pagando lo que debíamos. Y no vamos a permitir que nos vuelvan a romper los platos, ni ninguna otra cosa más. Y no vamos a permitir que nos vuelvan a romper los platos, ni ninguna otra cosa más.